En Concejit tenemos la llave de la movilidad para el... Marc Cárdenas, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Hay que decir que Marc Cárdenas es la dueña de una tienda que es Los Barrios, que se llama Maruja Tacum, si no me equivoco. Está ahí, está exactamente por donde, para allá te hacemos publicidad. Pues mira, está en la calle Cervantes, número 46B, está justo enfrente del Val La Habana, en una antigua plazoneta que le dicen la cruz, pues allí está la pequeña tienda de 42 metros que se llama Maruja Tacum. Nosotros te hemos llamado, Mar, porque como tienes amistad con esta casa, para que nos expliques, porque esto de las medidas de seguridad en una tienda chiquitita como la tuya, debe ser el remate, ¿no? Porque tú dime. Pues la verdad ha sido un poco caos cuando nos enteramos que podríamos abrir ya en fase cero a nivel citas y demás. Yo a nivel cita no he trabajado nunca, es un poco complicado, entonces decidimos abrir en fase uno, que ya no hacía falta las citas y podíamos, podían acceder dos personas en la tienda por las características de mi tienda. Son 42 o 45 metros que tiene la tienda, tengo dos probadores, pero he anulado uno, porque por ahora nada más que nos permiten utilizar un probador, pero sí pueden acceder dos personas a la tienda y mantener las distancias de seguridad de dos metros que nos permiten. Entonces por ahora tenemos aforo limitado, nos vamos apañando. Mar, una cosilla para que nos vaya indicando, lo más normal en una tienda es probarse un modelo, porque tú me dices a mí que no va a nadie, dices, esto me queda perfecto, me lo llevo, verás tú que tengo que ir, yo que sé, a donde sea, te iba a decir una comunión, pero yo no sé cuándo son las comuniones, pues tampoco te voy a decir, pero bueno. Me voy a poner este modelo, y claro, tú lo tendrás que probar, ¿cómo lo hacéis para seguir una norma de seguridad? Exactamente, cuando llega el cliente, yo más o menos llevo muchos años en el tema de, son 25 años lo que llevo en el tema de la tienda, y muchas veces pues yo más o menos sé qué talla puede irle, más o menos le indico un poco, le ubico, le saco los modelos que le puedan gustar, ajustados a su talla, un 3-5 modelitos, se lo meto en el probador, y ella va al probador y se prueba, automáticamente las prendas que no se lleva, yo he ubicado, digamos, el segundo probador, que ya no lo puedo usar, lo he habilitado pues con la plancha vaporeta, que es a más de 60 grados, y el producto textil que nos ha indicado el Ministerio de Sanidad, para poder desinfectar esas prendas, automáticamente pasan a desinfección y se vuelven a colocar, pasan un periodo. Y que es relativamente sencillo, ¿no? Porque yo había escuchado al principio que las prendas tenían que estar 15 días, y digo, bueno, entonces yo tengo cuántos modelos tengo que tener, porque si tengo que tener 15 días, es lo que alguien se pruebe, colgado en otro sitio, madre mía, esto no es negocio ninguno. Claro, las tiendas pequeñas, por ejemplo, como la mía, no pueden tener 16 tallas, ¿no? O 16 prendas de una talla. Yo, por ejemplo, suelo traer dos de cada talla. Entonces, para mí es inviable mantener en cuarentena una camiseta durante 15 días, porque entonces la rotación no sería la óptima. Lógicamente, yo me puse, miré el BOE, busqué el listado de productos por el Ministerio de Sanidad que estaba recomendado, y los he localizado, costando mucho localizarlos, e incluso le escribí un mail a Sanitol España por el mismo tema, porque necesitaba ese producto y necesitaba encontrarlo. Así que ya, hasta que no los he tenido, no he abierto la tienda, y con ellos pues voy desinfectando las prendas y las perchas. Y lo que es el probador cuando sale la clienta. Mar, una preguntita. Esta pregunta se la podría hacer a cualquier tienda. O sea, ¿qué va a pasar con la temporada de primavera? Porque la temporada de primavera ya está perdida. Y yo sé de mucha gente que en febrero ya tenía el género en la tienda, evidentemente. Venía la Semana Santa, en las comuniones. La gente de las comuniones le gusta comprarse la ropa con mucha antelación. En fin, para ir preparándolo, ¿va a haber oferta de primavera? O yo qué sé, como se liga el verano, ya la ropa de primavera ya no te sirve. Pero es que ya no solo tenemos primavera, también tenemos verano. Yo, por ejemplo, en mi caso trabajo lo que son marcas españolas, y en marzo ya tenía toda la colección, tanto primavera como verano, en tienda. Hace poco, creo que ahora un par de días, han sacado una normativa que tampoco podemos poner rebajas, tampoco por ley. En tiendas físicas solo puede ser en tiendas online, y en mi caso yo no tengo tienda online. Así que tocará eso, reinventarse, volver a hacer una tienda online, y intentar abrir y sacar los productos por ahí. El futuro, Mar, el futuro, aunque se tenga la tienda física, de hecho estamos viendo que la Junta de Andalucía quiere subvencionar para que la gente coja el camino digital, por lo que pudiera ocurrir. ¿Se va a convertir en tener esa página, esa tienda online fundamental para las tiendas pequeñas de ropa y de muchas cosas más? Pero vamos, en este caso tuyo de ropa. Lógicamente el futuro es todo digital. Todo digital. Lógicamente también te digo que la parte buena de las tiendas locales es que el trato del público es mucho más cercano. Eso no lo tiene digital. Es imposible, es inviable. El futuro lo va a salvar la tienda online a día de hoy, a como estamos. Ya depende del cliente, que el cliente sepa o que sea capaz de ver qué le brinda una tienda cercana, que es un trato mucho más cercano y mucho más exquisito que una tienda online. Mar, ¿has puesto alguna indicación? No, espere, por favor, ahora va a una tienda y hay más carteles. Yo qué sé, una pila cartel así. O tú vas y hay un escuelo, otro. Póngate, que si el gel, que si los guantes. Digo, madre, es que se te quitan. A veces vamos a decirle a la gente que se tiene que acostumbrar. Yo el otro día entré a una tienda y entre el gel, los guantes que me los daba. Que si llevaba la mascarilla, a mí se me quitaron las ganas de entrar a la tienda. La verdad, porque digo, pues sigue que haces cosas. Vamos, te voy a decir, concretamente, para cambiarle el cristal móvil. Fíjate, que te digo, y no había que probarse nada. Fíjate, tú ahora. Sí, la verdad, muchas veces el exceso de información desvirtúa, ¿vale? Muchas veces es lo que nos pasa. Tanta información llega a colapsar. Entonces, yo he puesto un cartel. La gente, los clientes, la verdad, vienen y saben, preparados. Por redes sociales, puse mis normas, puse unas normas. El cliente tiene que venir con su mascarilla. No obstante, yo tengo mascarillas por si el cliente viene sin mascarilla. Se le haya caído para la venta en 0.97, lo mínimo, para que se proteja y me proteja yo. Los guantes, yo creo que son solo necesarios, digamos, por si vas a un supermercado grande, para los productos perecederos. Tengo mi gel en la entrada, que eso automáticamente entra y se tiene que echar el gel. Y ya está. Mi único cartel es eso, mascarilla y desinfección en manos. Y la distancia de seguridad, que son los dos metros. Pues, más o menos nos podemos imaginar cómo entra en tu tienda. Estamos viendo que tiene una tienda muy bonita, que espero que la gente de los barrios, no solo de los barrios, sino de las escenas que quieran visitar tu tienda, pues, que vaya alegremente y que próximamente va a tener también tu producto en una tienda online. Que no sé si lo va a mandar a domicilio, tendrían que recogerlo. Bueno, ya eso no lo podía explicar más próximamente, pero que bueno, que si alguien desde su casa quiere mirar lo que tiene Maruja a tacón, pues, lo que es muy sencillo, incluso para después ir a verte, decir, a ver lo que tiene Maruja a tacón. Pues, mira, Mar tiene un montón de cosas. Pues, este me gusta, voy a verlo. En fin. Y si no, para el teléfono de la tienda, siempre estoy dispuesta y disponible para ayudarlos en cualquier instante. Mar, viéndote, de verdad, me alegra mucho, porque queríamos hacerte estas pequeñas entrevistas, sobre todo por lo positiva que eres, porque hay gente del gremio que lo que yo te estoy contando, tengo amigos que tienen tienda y me dicen, es que ahora, es que si es él, que si es la mascarilla, que aquí la gente no la quiere venir, porque nos tenemos que adaptar. Y a la gente que nos ha cogido esto de más mayor, pues nos tendremos que adaptar. La gente joven se adapta normalmente mejor que la gente que somos más mayores, ¿no? Pero bueno, que si queremos ir a la tienda, pero por favor que no se pierda nunca esa relación del que te lo vende, verle la cara y... Porque lo demás es muy frío, o sea, es mejor ya verte a ti y decirte, más que mira, que tengo una comunión, que tengo lo que sea, ¿no? Y hablas contigo. Que también vas a abrir tu página web, que lo digo, pero bueno, que es mejor ya verte. Bueno, el positivismo no se... Lo que sea positivo, eso no se puede perder. Lo único que te hace es seguir adelante. Tenemos que acostumbrarnos a esto hasta que por fin tengamos una vacuna. Y es muy fácil, simplemente es gel, mascarilla, distancia de seguridad y lavarse mucho las manos. Yo aún así, todavía no se sabe, he comprado una máquina de ozono, ¿qué la pongo? Solo se puede poner cuando la tienda está vacía. Entonces se conecta sola y se... Trabaja durante la noche, durante el día. Yo incluso vengo antes para abrir ventanas y despejar. Hay que tener una seguridad y sobre todo eso, lo que te he dicho. Ser positiva, esto pasará. Nos acostumbraremos a tenerlo hasta que salga la vacuna y hay que seguir, hay que seguir tirando. Así que adelante. Se lo digo a todos mis compañeros, adelante. Pues muchas gracias, Mar, de verdad. De nada, a vosotros siempre. Estamos recogiendo... Vamos a intentar que mañana hablas con gente de bares que también tiene un jaleo porque abrieron el otro día la terraza o muchos no han vuelto a abrir por los problemas que han tenido con la gente porque es que la gente tampoco respeta y muchas cosas de lo que han pasado. Y en fin, vamos cogiendo los pequeños comercios y yo tenía curiosidad sobre todo eso. Lo que yo estuve escuchando de hecho te dejas la ropa en cuarentena y todo eso me parecía una pasada. ¿Cuántos modelos vas a tener que tener? Tú me has dicho la solución y la verdad, hombre, te lleva un poquito más de tiempo pero que al final es una rutina que puede hasta quedarse en la historia, ¿no? Aunque no haya habido... Esperemos que no. Esperemos que no en el sentido de que, bueno, el tener que estar dedicándole a una prenda, a una sola prenda tantísimo tiempo. El tiempo al final es el que hay y o haces eso o haces otra cosa. Así que esperemos que esto acabe lo mejor posible con una vacuna, con que todos nos concienciemos de lo que hay por delante y que por ahora, pues, que se acabe pronto. Que se acabe pronto. Marque, muchas gracias. A vosotros siempre, de verdad. Que duele ver mucho ver estas fechas que estamos rondando San Isidro y que no hay a la feria. Digo, este viernes que nos hemos quedado sin San Isidro, que nos la han pasado a octubre, creo. Así que habría... Agecira ha hecho lo mismo. No ha definido todavía la fecha, pero creo que va a ser en otoño la fiesta local. O sea que una de ellas porque la otra la Virgen del Carnet por lo visto sigue siendo la Virgen del Carnet. Sí, se mantiene. Sí, claro. Es verdad que la Virgen del Carnet también fiesta en los barrios. Sí. Por palmones, pero vamos, es todos los barrios que la coge. Pues lo dicho más que sigas tan bien que tu tienda que empiece a ir la gente. Si no hay feria, pues habrá fiesta. Y si... Hay que salir. Hay que salir. Hay que salir. Hay que salir. Hay que darle ánimo a los compañeros hosteleros y que nos abran ya y que podamos lucirnos. Lucir esas piezas, esas prendas en sus bares y en sus cafeterías y en sus restaurantes. Muchas gracias, Mar. De nada, a vosotros. Muchas gracias. Dios. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.